¡Listo para la furia al volante! Es una batalla de pilotaje contra los demás pilotos. Hazles takedowns por toda la ciudad y haz el objetivo antes de que se acabe el tiempo sin destrozar el coche para sumar puntos en el carne. ¡Listo para la furia al volante! 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 El Hunter Vegas está circulando por Paradise City. Si lo ves, ciérrale el paso para añadirlo a tu colección de coches. En Paradise City hay muchas cosas que hacer además de tanta carrera y tanta furia. Puedes encontrarte contra vallas publicitarias, romper leyes de la calle, buscar nuevos atajos o simplemente algo alto para saltar. Simplemente explora, amigo. Conoce a tu enemigo y conoce el campo de batalla. Aquí van desde Crash FM. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!